El mejor regalo de cumpleaños número 20 fue su operación. Los 193 kilogramos que pesaba estaban deshaciendo sus rodillas y su vida. Ocho meses después, José Enrique ha bajado 60 kilos y hoy se siente simplemente feliz. Siempre la carne ha sido de niño. Yo tengo sobrepeso desde los 5 años y ha ido aumentando con el paso de los años. Los problemas empezaron en la secundaria y la prepa cuando se burlaban de él en la calle. Pesaba 193 kilos, usaba bastón, no podía caminar bien, caminaba todo chueco, no me podía mover con facilidad. Fundador de la banda de hard rock Proyecto Manhattan, solo aguantaba tocar una canción de pie con su bajo eléctrico. Luego seguía sentado. Asistir a conciertos ni pensarlo. También dejó la preparatoria. No sé, la escuela también empecé a bajar mucho rendimiento también por la escuela. De que luego no quería ir porque me empezaron a doler muy sola las rodillas y pues no podía caminar. Entonces ya no me podía ir a la escuela. Quique asistió a un programa contra obesidad en el Hospital Juárez, pero lo dejó. Un familiar le contó que en el Hospital Rubén Leñero de la Secretaría de Salud del DF hacían operaciones gratuitas. En diciembre del 2011 fue y tres meses después entró al quirófano. Cortaron el 80% del estómago y me dejaron nada más un tubo. Un tubo que mide el diámetro de los dedos. Y después de la operación fue recuperación casi un mes. Un mes de tomar puro líquido nada más, no comía nada. Era nada más agua, té, Gatorade, no sé. Un mes después de la operación Quique dejó el bastón. Empezó a salir con sus amigos y a retomar su vida. Han pasado ocho meses y ya bajó 60 kilos. Y va por otros 40 para que lo puedan operar de nuevo y quitarle la piel que ya le sobra. La vida le volvió a sonreír. Feliz, nada más feliz. No puedo detallarlo en otro. Feliz, nada más. Feliz de haber cambiado mi vida, de que me dieron otra oportunidad de, pues digamos que de renacer, de volver a vivir, de disfrutar la vida, no sin complejos ni nada de eso. Quique continúa con sus citas médicas. Su dieta implica comer poco, pero cinco veces al día y su caminata de 20 minutos diario. Quiere estudiar psicología en la UNAM y entrar al programa de la clínica Rubén Leñero para ayudar a otras personas como él. Con información de Sara Pantoja e imágenes de Georgina Colín, El Universal. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez.